Fue difícil terminar lo que no empezó Un momento final, algo que nunca se escribió Hubiera dado lo que fuera por haber sido yo En la que llegará tus vacíos, en la que endulzará tus domingos Tú nunca decías que no, si no tuviste tu valor Me arriesgaba el corazón Yo sí quería ser tu vida No solamente dormir contigo, también después estar Y yo sí moría por alegrar tus días Por encender tu corazón Y no seré solo una opción No seré solo una opción No seré solo una opción Pero se fue de mis manos Yo rompí el malo y tu seré solo Dios te puso el corazón Y tú nunca decías que no Más no tuviste valor Te arriesgaba el corazón Y yo sí quería ser tu vida No solamente dormir contigo, también después estar Y yo sí quería ser tu vida Y yo sí quería morir contigo, también después estar Más no ingredientes No seré solo una opción Y tu seré solo una opción Y yo sí quería ser tu vida Por más o menos lo advertías Pero quise luchar contra el corriente Quise cambiar el sol que sientes Y siempre hay un fantasia Yo sí quería Ser mi vida No solamente dormir contigo También despertar Por alegrar tus días Por encender tu corazón Y no ser solo una acción Solo una acercación El corazón de montes y tendrás Amor